¿Qué es el Departamento de Durazno? Bueno, nosotros estamos ahora en la zona norte del Departamento de Durazno, localidad de Pueblo Centenario. Esto empezó hace mucho tiempo. Sus comienzos fueron allá por el año 80, que a nivel familiar incursionamos en el tema pecuario. Empecé con 50 vacas compradas a un amigo y hoy al rodeo son 600 vacas de cría con todas sus recrías correspondientes. El mejoramiento Jereford, nosotros presentamos las vaquillonas al tatuaje en el sentido de darle valor a la cabeza del vientre. Creíamos que era importante, si sacamos la relación entre el costo que tiene y lo que nos puede producir a nosotros al venderlos, es ampliamente favorable. Hoy por hoy está prácticamente todo el rodeo tatuado con HS y H. Y la raza la arrancó el viejo a manejar hace más de 30 años y es una raza muy versátil. Es una raza que te puede funcionar en un sistema de invernada, en un sistema de ciclo completo o en un sistema criador. Entonces es una raza que te sirve para trabajar en cualquier tipo de sistema y también se ha visto que es una raza que se comporta muy bien en diferentes tipos de campos. Tiene el atributo muy grande para nosotros como criadores, es que es una raza muy fértil. Es una raza sumamente mansa, creo que lo vimos ahí en las mangas, las palmianas. Y eso en el trabajo, en enseñarlas a comer, en el trabajo del día a día, ayuda muchísimo. También se trabajó mucho, ¿no? Se trabaja mucho con la condición corporal del parto, acá. Muchísimo, cuidamos mucho la vaca al inicio de la condición, al parto y al inicio del entore. Se va, después de que se desteta todo y ya queda normalizado el rodeo, lo que vamos haciendo es apartando por condición corporal y asignándole los mejores recursos a las que están en peor condición y los peores recursos a las que están mejores. Entonces también lo que hacemos es una selección por fertilidad muy fuerte. Siempre se seleccionó la vaquillona. La vaquillona que fallaba, se iba, no importaba si era la más linda, la mejor. Pero ya hace quizá unos 7, 8 años que estamos sacando absolutamente todo lo que falla. Después con el tiempo, Yayo nos ayudó muchísimo a entender cuáles eran las mejores vacas. La que Yayo diga, no, esta no, o esta la bajamos para acá, o esta... Ya está. Buscamos que lo que se tatúe realmente sea lo bueno y que lo HS sea realmente lo superior. Y seleccionar más por fertilidad. Quedarnos con el cerno de los vientres realmente fértil. Como te dijo mi viejo, somos un sistema criador. Tratamos de tener la mayor cantidad de terneros, los kilos de terneros por vaca estetada y por kilo de terneros por hectárea. También invernamos todas las vacas. O sea, las vacas nuestras no se venden de invernada, sino que se venden gorda, frigorífico. Entonces no solamente buscamos un ternero pesado, sino que buscamos que la vaca también pese y rinda en el gancho. La vaca gorda es un porcentaje muy importante dentro del ingreso de la empresa. Y a TF arrancamos hace más o menos 12 años más o menos a hacer a las vaca y llonas. Y a partir de hace dos años también empezamos a meter en el rodo de cría. Este año puntualmente hicimos vaca y llonas de primer entorre, primíparas y algún lote de multíparas. La vaca y llonas dio 67%, primíparas dio un lote dio 45% y el otro dio 60%. Creemos que también es por esa selección por fertilidad que venimos teniendo rigurosa. O sea, hacemos la IATF y le hacemos un entorre de 60 días. La IATF la tomamos como de acero y 60 días ahí se corta el entorre. Ahí cuando hacemos la ecografía de la inseminación ponemos caravana verde a la vaca preñada de inseminación temprana y la dejamos sin caravana en la vaquillona, la dejamos sin caravana de color a la preñada por toro. Bueno, los toros obviamente tenemos una selección fenotípica primero que nada. Nos tiene que entrar en los ojos, el golpe de vista, nos tiene que gustar y nos tiene que ayudar a ir mejorando el rodeo que tenemos. Tenemos la dicha, tenemos la suerte de que, digo, yo soy agrónomo, él es veterinario y evidentemente todas las medidas de manejo, estamos en contacto permanente para intercambiar opiniones y ver cuáles son los caminos a tomar frente a determinada duda. Una cosa que quiero complementar de lo que dijo el Junior, hay dos tecnologías que yo creo que son el corazón del funcionamiento. Una es el destete, el destete final de los terneros y la otra es el diagnóstico de actividad ovárica. El destete, ¿por qué el destete? Porque cuanto más temprano lo podamos hacer, más tiempo, en el otoño estamos hablando, o salidas de verano o principios de otoño, cuanto más temprano lo hagamos, más posibilidades tiene ese vientre de entrar al invierno con condición corporal mejor para afrontar el invierno. ¿Y qué hace? Que la vaca llegue al invierno en mejor estado corporal y por lo tanto va a llegar al parto siguiente, el mejor estado corporal. Y eso significa que va a tener más opciones de poder volver a quedar preñada en el siguiente entorio. La otra tecnología que es fundamental es el diagnóstico de actividad ovárica. Es hacer una ecografía al comienzo del entorio para ver cómo está la máquina de la vaca por dentro, cómo está funcionando. Si está ciclando, será un camino a tomar. Si no está ciclando, será otro camino que tendremos que incurrir. Así que, es decir, no se toman medidas al barrer. Decir, vamos a hacer destete precoz. No, hay vacas que lo precisan y hay vacas que no lo precisan. No es lo mismo una vaca de segundo entorio que una vaca multípara o una vaquillona de primer entorio. Andrés Junior dijo, explicó bien claro cuál es la razón del Jereford. Es una raza fantástica. Realmente se adapta a montones de ambientes. Aparte de la calidad, la mansedumbre, la productividad. Digo, todo lo que han escuchado de la raza. No es casualidad que el Uruguay, su raza mayoritaria sea la Jereford. No es casualidad.